Porfirio Porfirio Como te iba diciendo Algunos empiezan a verlo como tu sucesor A Pepe Limantur Así es Y mi madre me comentó que muchos le atribuyen a él Todos los méritos por lo que se ha hecho Aunque así fuera es su obligación Para eso lo hice ministro de Hacienda, ¿no? Sirene, achilaquiles para cenar El señor me los pidió, vaya Un antojo Pero después lo resiente tu estómago El carbonato lo resuelve No, 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 yo no quiero, gracias Además a Limantur Lo acusan de proteger a sus amigos y asociados A los que identifican con los intereses del capital extranjero No pasan de ser apoderados Aunque se están llenando los bolsillos Pero no te olvides que fui yo Quien abrió las puertas al capitán extranjero Era eso O ahogarnos Y no solo no nos ahogamos Sino que aprendimos a nadar ¿Su champurrado se lo traigo de una vez? Champurrado también, Sirenia Pero por supuesto que no Prepárale un atolito con agua Y llévate esto Antes de que quiera otro plato Porfirio, yo la verdad no entiendo por qué lo defiendes tanto Si tú mismo me has dicho que en política no debes fiarte de nadie Porque es útil y muy trabajador Y porque cuando la gente se alebreza con lo que llaman la plutocracia mexicana Le echan la culpa a él, no a mí Y en cuanto a que sea mi sucesor No es tan mala idea después de todo Ojalá no se te indigeste la cena A mí ya no se me indigesta nada, Carmelita Así que ustedes también acabaron arrugándose, amigo peronista No nos vayas del siglo XIX Yo los cría más machitos Ya vendrán otros, amigo Arroyo Ya vendrán otros ¿Y mientras qué? ¿Nos leemos el manual de Carreño? O el jatecismo del padre Repailo No me diga que usted lee muchos periódicos No, pero los argumenta Pues a ver cuándo hace algo más que oír Y beber Para el amanecer Cuarenta o cincuenta heridos en el día Alrededor de cien afectados por concesión extinta Dos docentes de escuincles Con quematuras graves ¿Qué le pasa, Arroyo? ¿Tiene que esa cara para mí? Que me espera una madrugadita Como pocas Todos somos una punta de agachones, doctor Un montón de pusilánimes Sin aquellos que le conté Los pueblos tienen el gobierno que se merecen Me dijeron hace un rato Y me cae que es cierto, doctor ¿Qué le pasa, hombre? ¿A dónde fue escuchar discursos subversivos? Por ahí Con unos caballeros que salieron hoy del tambo Y que estarán adentro mañana otra vez Se lo aseguro En que sí Casi tengo la seguridad Que estará mañana en mi enfermería Para quitarse la borrachera ¿Es usted? Mañana no sé Pero ahorita estoy perfectamente sobrio Y le digo que todos somos una manada de borregos Oviéndole hablar así No sé si lo prefiero con copas a mí Yo tampoco sé Porque borracho Tan siquiera no se da una cuenta De la porquería En que lo han convertido Bueno Yo me regreso a mi changarro No tardan en empezar a caer los clientes Si trate de animarse, hombre Eso es exactamente Lo que estoy tratando de hacer, doctor Animarme Animarme, doctor Los intelectuales Esos no me apuran Solo andan buscando su maíz Se las dan de muy profundos Pero yo sé que es cuestión de llegarles al precio A ti por lo visto no te apura nadie Listo Mira No está mejor así Me gustaba más de aguacero Como se usaba en mi tierra Pero todo sea por ti Ay, porfirio Y de veras No me apura nadie Y a ti tampoco debería A esto de gobernar Nomás es cosa De agarrarle el modo Primero las guerras Con sus trancasos Luego La política Y de ahí en adelante Ya nada más Es cosa de administrar Bueno Yo con esto Estoy casi listo Yo, yo también Bueno, me voy a terminar de arreglar Pero no me tarde Y recuerda Poner buena cara Que estamos de fiesta ¿Qué pasa? ¡Gracias! Apure, por favor. Urge llegar, apure, por favor. Voy a ver si lo puedo arreglar, señora. ¡Tira eso! Pero a pesar de que quedó aplastado y sucio, lo pueden componer hasta yo misma. Sirenia, por favor. Llévate ese sombrero. Después te diré qué hacer con él. Sí, señora. ¿Sigues sin querer hablar del incidente? Pues eso no te va a servir de mucho, Porfirio. La ciudad entera lo hace. No me importa lo que haga la ciudad entera. Porfirio, yo sé que eso no es cierto. A ti han tirado balazos, cañonazos. Y la pedrada de un borracho nunca te había puesto así. Lo que te tiene furioso es que... todo el mundo va a comentarlo. Esa pedrada pudo darte a ti. Hubiera sido menos grave. Yo no soy el presidente de la República. Adelante. Señora, abajo está don Joaquín Baranda, que dice que es urgente. Dile que no tardo. Sí, señor. Muerto. ¿Pero cómo que muerto, don Joaquín? ¿Qué pasó? Es... es algo confuso, señor presidente. Me acaban de avisar y yo... El señor inspector de policía asegura que una turba de individuos furiosos quiso vengar la afrenta que se le hizo a usted ayer y asaltó a la delegación donde estaba detenido ese... ese tal borrachal es Arroyo. Arnulfo Arroyo. Y lo mataron. ¿Y usted cree eso? Pues, no sé. No, no. No me inclino a creerlo, señor. Ni yo. Pero la verdad es que está muerto. Nada más esto me faltaba. Todo el mundo pensará que yo fui el culpable. Quiero que se haga una investigación, don Joaquín. Que se detenga al inspector de policía y a todos los que estén incluidos en esto. Maldito favor me hicieron estos ineptos. Recogí algunos comentarios ayer. ¿Qué comentarios? Bueno, señor, muchos se preguntan... Sí. Hay preocupación. ¿Qué se preguntan? Que qué estaría pasando ahora si ese hombre Arroyo hubiera portado una pistola. De esta forma, a partir de la torreta central de observación, puede controlarse a simple vista todo lo que sucede en las diferentes crujías. Sistema panóptico, le llaman en Europa. También, como se puede apreciar, el control de los presos se hace por secciones al mantenerse las crujías separadas o independientes unas de otras. ¿Y para cuándo calcula que estarán terminadas las obras, general? Antes de la llegada del nuevo siglo. La penitenciaría y el sistema de desagüe del Valle de México... ¿El presidente y Limantur siguen conferenciando? Así es, señor. ¿Y usted no tiene idea de qué? Don Francisco. No puedo decir nada. El señor ministro de Comunicaciones y Obras Públicas podrá dar a ustedes mayor información sobre las obras de desagüe y sobre muchas otras sorpresas que el señor presidente nos tiene a todos para el siglo XX. Estoy a su disposición, caballeros. Francamente, no comprendo el porqué de tanto remilgo, Pepe. Le estoy ofreciendo nada menos que un interesante futuro político. Con lo que me siento profundamente honrado, señor presidente. ¿Pero? Yo, señor, carezco de los méritos necesarios. No soy un político, como usted bien lo sabe. Es usted lo bastante político como para negar que lo es. Acepto de buen grado que soy un financiero, un administrador. Y en ese terreno puedo ser mucho más útil al país y a usted. Pero, el futuro, ¿quién lo puede adivinar, señor? Un buen administrador es precisamente lo que se necesita para dirigir este país. Desde que usted ocupa el Ministerio de Hacienda, muchos han querido ver en usted un segundo presidente en funciones. Señor presidente, ha empugnado por crear cierta rivalidad, Pepe. ¿Y sabe por qué? Yo le aseguro, señor, porque al poner yo énfasis en la administración, es lógico que su ministerio resulte más destacado. Cuando no teníamos paz, el Ministerio de Guerra y Marina acaparaba la tensión y no se esfuerce en convencerme de que usted no fomenta esa supuesta rivalidad. Desóbrase que no es así. ¿Quién puede predecir el futuro? ¿Cómo saber si en el siglo que está por llegar va a ser la administración la prioridad de México? Comprendo sus temores, pero también en eso he pensado. ¿Estaría usted apoyado por una secretaría de guerra firme y eficaz? Real, sobre todo. El general Bernardo Reyes ha hecho maravillas como gobernador de Nuevo León, pero apuesto a que se sentiría más a sus anchas como secretario de guerra mientras trabaja por lo que quiere sucederme en la presidencia? ¿No le parece una buena combinación? en la presidencia? ¡Gracias! 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 ¡Anímatele! Esas gracias no te las conocía, Nacho. Tú, anímate. Tú también puedes. No, gracias. Yo no tengo que demostrarle a nadie mi valor. Tampoco yo. Te aseguro que te vas a divertir. Bueno, a ver qué tal me sale. De las faenas del campo, lo único que no sé hacer es llevar el arado. Bueno, sabe suficiente. Pero sí levantar la cosecha. Y me refiero a los pesos. Bueno, su trabajo le cuesta que su hacienda sea una de las más productivas del país. Y de las más hospitalarias. Gracias. Pepe, ¿por qué no buscas a don Porfirio y te lo traes? Tenemos mucha hambre. Tiene una especie de junta con don Joaquín y don Francisco. Pero si venimos a descansar y a divertirnos. Vendrá cuando se desocupen. Lo que puede ser tan importante. La reelección que ya se acerca, ¿no? O las fiestas del fin de siglo. El siglo XX. A la vuelta de la esquina. Poco ha de vivir el que no lo vea. ¿Saben lo que les digo? Que si mi yerno ha sido el mejor presidente del siglo XIX, lo será también del siglo XX. Ay, por supuesto. Y del XXI al paso que va. Según la Constitución, todo presidente de la República debe ser mexicano por nacimiento. Limantour nació en México. Pero es hijo de franceses que nunca se nacionalizaron. Mi licenciado Limantour cumplió con la condición de elegir nacionalidad al cumplir la mayoría de edad. Lo he investigado. ¿Qué activos han estado ustedes, señores? Este Pepe... Hombre... Pues... Lástima que sea medio francés. El país entero espera su decisión. ¿Usted o el caos, señor presidente? No hay otra alternativa. Los periódicos son unánimes al respecto. ¿Hablan ustedes en nombre de todo el gabinete? Sí, señor. Pero si lo consideran necesario, podemos redactar una petición en forma que reúna las más importantes firmas del país. El coronel Tobar y los del círculo porfirista están aguardando afuera. Solo esperan una orden suya para empezar a organizar la campaña electoral. ¿Qué les digo? Hazlos pasar. Sí, señor. Adelante, señores. Señor presidente. Coronel. No ha sido solo una sucia jugarreta hecha Pepe Limantur, sino a todos nosotros, señores. Palodado ni Dios lo quita, Roberto. ¿Crees que Díaz no lo sabe? Claro que lo sabe. Y nosotros respondemos adhiriéndonos a un documento que apoye su reelección. ¿Acaso tenemos otra salida? La cuestión es qué hará Pepe Limantur a su regreso cuando sepa que le tomaron el pelo. Callarse y sobarse el golpe. Y aceptar la cartera de hacienda que con toda seguridad volverán a ofrecerle. ¿O no se sometió a Bernardo Reyes, que es mucho más levantisco que Pepe? Sería lo más inteligente. Seguiría siendo el poder tras el trono. No haga mucho caso de esa versión, don Joaquín. Aquí no hay más poder que el de don Porfirio. Todos sabemos quién maneja las finanzas, don Justo. Y todos sabemos quién permite que lo haga y quién puede cansarse un día de permitirlo. Menosprecia usted a Pepe Limantur. Y a todos nosotros. ¿Les parece así, señores? Si están tan seguros de todo eso, ¿a qué viene la prisa de firmar documentos de adhesión? Por cierto, solo falta usted, don Justo. No voy a firmar, Rosendo. ¿Por qué, don Justo? Pero eso ya lo habíamos convenido. Eso nos conviene a todos, don Justo. Está decidido, señores. No firmo. Muchos piensan como yo, pero muy pocos se atreven a expresar lo que la mayoría piensa. Mira, mira más abajo. Dice Sierra que un pueblo latino obligado a la paz entra rápidamente en los carriles de la prosperidad y a la larga, en el último furgón del tren llega la libertad. ¿De qué sirve la prosperidad sin libertad? ¿De qué? El último furgón, el último furgón. Sí, Ricardo, sí lo leí. Pero ve como más adelante declara que se opone a los dictadores perpetuos. Pero, Jesús, nada más faltaba que quisiera que gobernaran después de muertos. No. Esto no tiene remedio. Don Porfirio no dejará el poder y menos si todos lo adulan como lo hace esta prensa. Mira, mira, los católicos del tiempo tienen sus reservas sobre Don Porfirio. Claro, porque quisieran un dictador más mocho todavía. Pero para el Universal, la figura del general Díaz es la única posible para desempeñar la primera magistratura. Según el país, en México la opinión unánime es que el general Díaz debe permanecer al frente del poder. Y como era de esperarse, claro, la más sublime de las lisonjas está en el imparcial. Imparcial, ¿eh? Escucha esto, Jesús. No me negarás que la adulación no tiene límites. Mira lo que este periódico dice refiriéndose a Díaz. No hay parpadeos en esta inteligencia siempre alerta. No. Señores, señores. No es atacándolo como conseguiremos que renuncie a la reelección, sino a mi entender proporcionándole una salida digna. Quiero que escuchen en mi editorial. Lo hemos dicho otra vez y lo repetimos ahora. celosos de su honra y de su gloria más que la turba de aduladores que lo abruma, queremos verlo en el apogeo de su grandeza que será a no dudarlo cuando haciendo práctica sus doctrinas y realizando sus ideales pueda contemplar apartado del poder que su creación es robusta y viable bajo otra dirección. Y que no es el diluvio que viene cuando deje las riendas del Estado, sino el progreso y la abundancia que él ha sabido preparar y puede contemplar satisfecho. ¿Qué les parece, señores? Bien. Eso es lo que te preocupa, Porfirio. Padre, están pidiéndole que renuncie a su candidatura. Aunque le endulcen el oído, eso es lo que pretenden. Y a eso le llama su oposición. Ni siquiera se atreven a sugerir otro candidato a la presidencia. ¿Y si se suman a la candidatura de Bernardo Reyes? Reyes no es candidato a nada. Sus partidarios se han encargado de correr la voz de que puede ser presidente. ¿Y cuál es la diferencia? Ah, Porfirio. La misma que hay entre un huevo por empollar o un gallo de pelea. Y de lo de Bernardo Reyes, en parte tengo yo la culpa por sugerir que Limantur y él podrían compartir el poder. ¿Qué hará usted, padre? Hablar con él. Lo he hecho venir de Monterrey. Ya debe estar esperando a que lo reciba. Claro que aboye su decisión. No me quedaba otro remedio. Pero usted sabe, general, que usted era mi candidato. Mira, general, me di cuenta cuál era la verdadera intención de Díaz. Limantur está enfermo. En gran parte a eso se debió su viaje a Europa. El general Díaz pensó que Pepe no llegaría siquiera a las elecciones. Le ofreció la sucesión seguro de que no podría asumirla. Además, usted sabe que nunca he aceptado a Limantur como nunca acepté a Romero Rubio. pues, don Porfirio se equivocó. Porque Limantur estará enfermo, pero no moribundo. Por eso cambió de idea. Y me llevó a mí entre las patas. muy impresionante el desfile de reclutas que organizó usted esta mañana, general. Muy impresionante. Aunque no entiendo muy bien el propósito. Solo quise adelantarme un poco a mis deberes como futuro secretario de guerra. ¿O también en eso fui engañado por el señor Limantur cuando fue a verme a Monterrey? Engañado no, general. Don Pepe solo cantó vísperas. Se entusiasmó demasiado, diría yo. Debo entender que no llevaba instrucciones suyas. ¿De andar repartiendo ministerios? No. Solo de que platicaran, que se conocieran. ¿Con qué propósito? Me gusta que los miembros del gabinete estén en buenas relaciones. Ya que usted ocupará el Ministerio de Guerra y Marina en el próximo. Así es, general. Lamento que Limantur se me haya adelantado con el ofrecimiento. Estoy feliz, mi amigo. Muy feliz. Por tanto tiempo me negaron el permiso para volar en globo. y ahora ya lo ves. Por fin lo conseguí. Me voy a subir al globo. Hombre, ya verás que no pasa nada. Así es que no vayas a tener miedo. ¿Eh? Esta va a ser una fecha memorable. Ya verás. A nadie se lo olvidará cuando Joaquín de la Cantoya y Rico se subió a su globo vestido de charro y hondeando la bandera nacional. No, señor. No, señor. A nadie se lo olvidará. Esos dos terminarán no pudiéndose ver ni en pintura. ¿Te refieres a Limantur y al general Reyes? Ajá. A los dos presidenciables. Pero tú alentaste a Limantur. Antes de saber que no lo apoyaría. Carmelita, desengáñate. En México solo mis partidarios están realmente organizados. Y así lo comprendí. ¿Te imaginas a un presidente de la república y a un ministro de guerra que siempre anduvieran a la greña? Pues así habría sucedido con ellos dos. Entonces, Porfirio, ¿por qué los tienes ambos en el gabinete? Porque ahí los puedo controlar. Y si me permites, voy a atender a don Justo Sierra. Me está esperando en el despacho. Señor presidente, hace algunos años no me negué a firmar el manifiesto apoyando su reelección. Pero en él recomendábamos que fuera la última. Entonces, esa era también mi opinión. La no reelección era mi credo político. Y si no he podido proceder según ese credo, don Justo, ha sido por las dificultades muy distintas en cada caso que se me han presentado. Usted lo sabe. Sí. Pero hoy las cosas tienen un aspecto muy particular. Usted no las conoce tan detalladamente como yo. Pero sé lo que piensa un gran grupo en el país. Un grupo es cierto por ahora inactivo, pero no sin perspicacia política. ¿Y qué espera ese grupo? Que la reelección no fuese forzosa. Como por desgracia lo es. E indefinida. ¿No se está usted adelantando? Honestamente, señor. Creo que no. Conociente. Conociente. Me haieta. Se está. Me haieta. En el país. Peña. Comar. Ese es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!